El resumen de la semana es presentado por Wins Army, el mejor lugar en alitas y bundles con 15 salsas a leer, a dicha, las hamburguesas y costillas más ricas, y unas papas que no necesitan katsu, tiantre, el mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano y béisbol, ya que somos el búnker del deporte, y no te pierdas el final de este resumen, porque habrá una promo. ¡Sorpresa y volver acá! Soy su amigo, soy un espermichoco, y este es el resumen de la semana. ¡Navideño! ¡Lunes! Salieron los soldados, repartiendo por doquier, refri, colchón y estufa, y hasta tu ventilador, pero se van a tardar, no los esperes hoy. Dicen que van a acabar, en la nueva inundación, si en tu casa hubo censo, si que te vas a rayar, si te sobra ahí está el Facebook, ahí lo puedes rematar. ¡MARTE! Salieron ya a la ciudad de México, doctores y enfermeros, son todos tabaqueños. ¡Nos pa' ayuda, pa' ayuda, pa' ayuda, pa' cura, pa' cura, pa' cura, el COVID-19! Llevan su pozo ladrio, harta penicilina, pa' ayuda, pa' ayuda, pa' ayuda, pa' tratar, a tratar, a tratar, a tratar, el COVID-19. ¡Navideño! 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 ¡Vamos del trabajo, de la noche, te llegamos! ¡Navideño! ¡Inércoles! Ya están aquí, llegaron ya, anuncia Marcelo, el chelo quebrad, la vacunas llegaron ya, vienen bien frías, como un HB, espero la mía, ya lo vas a ver, las vacunas llegaron ya. Más no son suficientes, nomás fueron tres mil Así fue la bola cuando me toca a mí ¡Jueves! Ya empezó, ya empezó la vacunación Fue una enfermera la primera que probó ¡Hey! La cagó, la cagó, Gapé, la cagó Inyectó el derecho en vez del brazo zurdo La gente se enojó, en las redes se burló Resultó que zurda la enfermera que osó ¡Viernes! Explotó una gran bomba, dicen que era un carro bomba Dejó todo un desvergue en Nashville, Tennessee Nadie se lo habría esperado, todos estaban tomados O crudos o empiernados, haciendo pipí ¡Zapatos! Ya llegó, ya llegó otro avión Con más vacunas y aterrizó No son suficientes y ya se enojó Los de oposición Solo alcanzan pa' doctores Y los del hospital De algo sirve hacer plantones Para que te acepten en la UHAB Y domingo Que es que tembló en tabaco Nadie nunca lo sintió Dicen que fue por Ocuit, Zapotlán Como a las dos de la madrugada La maca se amarrió Dicen el sismo lógico Soy su amigo de Cinexpermanchoco ¡Allá nos vemos! ¡Y feliz año nuevo! ¡Adiós! ¡Y el resumen de la semana fue presentado por Wings Army El mejor lugar en alitas y bóndoles Con 15 salsas de leír Las hamburguesas y costillas Más ricas Y unas papas que no necesitan capsule Demonio El mejor lugar para disfrutar los mejores partidos Ya que somos el búnker del deporte Y si dices que evita el resumen de la semana Te disparan unas papas estos diantres ¡Dale papito! ¡Gratis! ¡Hasta la espuñalada demonio! ¡Suscríbete al canal!